Las denuncias en torno al área de comunicación, publicidad y propaganda del gobierno anterior empiezan a investigarse en la Fiscalía General. Sí, la investigación arrancó inmediatamente, la investigación continúa. Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de la Administración y exsecretario de Comunicación, deberán rendir su versión esta misma semana por las operaciones financieras inusuales e injustificadas de la empresa de publicidad creacional detectadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico entre 2010 y 2017. Las declaraciones de los señores Alvarado están previstas para este día jueves en la Fiscalía. De los dos hermanos. Sí, no estoy seguro si es jueves o viernes. Los hermanos Alvarado, hombres muy cercanos al expresidente Correa, manejaron el tema de comunicación y propaganda del gobierno anterior y según la UAFE, en sus cuentas bancarias se reportaron 1,4 millones de dólares de ingresos en el caso de Vinicio Alvarado y 808 mil dólares en las cuentas de su hermano Fernando en los siete años analizados, así como más de una decena de empresas de publicidad vinculadas que recibieron dineros de la empresa Odebrecht y de algunos canales incautados. Ya no solo las bases de datos, sino los documentos de cuentas, movimientos financieros, verificaciones, pero también hay que conceder el derecho a la contestación, a la defensa. De otro lado, el fiscal general informó que también avanza la investigación sobre presuntos contratos irregulares de la SECOM para la realización de las sabatinas del expresidente Correa, en el que están mencionados los también hermanos Marco Bravo, ex subsecretario de medios institucionales, y Carlos Bravo, propietario de una productora de televisión contratista de la SECOM. Sobre el informe que refiere a unos dos hechos irregulares en el manejo de las enlaces ciudadanos, también está abierta la indagación. En este caso, hay consultorías y trabajos audiovisuales contratados por Marco Bravo, que aparentemente no han sido utilizados, o que fueron aprovechados por Carlos Bravo, quien tenía también un contrato por 185 mil dólares con la SECOM para difundir en las sabatinas. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas. Gracias.